Música 25 instituciones educativas de municipios no certificados del departamento recibieron de manos de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca material didáctico para el fortalecimiento del área de inglés denominado Boni Bonita que va a fortalecer las competencias en el área de inglés este material lo ha entregado el Ministerio de Educación en articulación con la Secretaría de Educación del Valle del Cauca de manera que podamos impactar y mejorar la calidad de la prestación del servicio educativo Pradera, Candelaria, Florida, Ginebra, El Cerrito, Yotoco, Yumbo, La Unión entre otros municipios fortalecen con este programa el inglés en niños de primero, segundo y tercero de primaria Hacerlo llegar a todos los profesores de básica primaria para fortalecer todo este material nos ayuda a nosotros a afianzar el conocimiento y aprenderlo para que los niños los aprendan significativamente Valle Bilingüe es uno de los programas bandera del gobernador Uweimar Delgado Blandón teniendo como objetivo el aprendizaje en una segunda lengua en las instituciones educativas del Valle del Cauca Valle Bilingüe